A través de las puertas de la llave de plata de Howard Phillips Lovecraft Resulta difícil explicar con palabras lo que sucedió entonces. Una sucesión de paradojas, de contradicciones, de anomalías que no tienen cabida en la vida vigil, pero que llenan nuestros sueños más fantásticos, donde se aceptan como cosa corriente, hasta que regresamos a nuestro mundo objetivo, estrecho, rígido, encorsetado por los principios de una lógica tridimensional. Al proseguir su relato, el hindú tuvo que evitar muchos escollos para no dar la impresión de delirios triviales y pueriles, en vez de transmitir la experiencia de un hombre trasladado a su niñez a través de los años. El señor Aspingwall, disgustado, dio un bufido y dejó prácticamente de escuchar. El ritual de la llave de plata, tal como lo había llevado a cabo Randolph Carter en aquella cueva tenebrosa y oculta en el interior de otra cueva, tuvo un resultado inmediato. Desde el primer momento, desde la primera sílaba que había pronunciado, sintió el aura de una extraña y pavorosa mutación. Su percepción de espacio y del tiempo experimentó un trastorno profundísimo y perdió las nociones que conocemos nosotros como movimiento y duración. Imperceptiblemente, conceptos tales como el de edad y el de localización espacial dejaron de tener significado alguno. El día anterior, Randolph Carter había saltado milagrosamente un abismo de años. Ahora no había ya diferencia alguna entre niño y hombre. Solo existía la entidad Randolph Carter, dotada de cierta cantidad de imágenes que habían perdido ya toda conexión con las escenas terrestres y las circunstancias con que habían sido adquiridas. Poco antes, estaba en el interior de una caverna, en cuya pared del fondo parecían destacarse vagamente los trazos de un arco monstruoso y de una mano gigantesca esculpida. Ahora no había ya ni caverna ni ausencia de caverna, ni paredes ni ausencia de paredes. Había un fluir de sensaciones, no tanto visuales como cerebrales, en medio de las cuales la entidad que era Randolph Carter captaba y archivaba todo lo que su espíritu percibía, sin tener clara conciencia de cómo tales impresiones llegaban hasta él. Cuando hubo concluido el ritual, Carter se dio cuenta de que no se hallaba en ninguna región descrita por los geógrafos de la Tierra, ni en época alguna cuya fecha pudiera determinar los historiadores. Sin embargo, lo que estaba sucediendo le era en cierto modo familiar. En los misteriosos fragmentos narcóticos figuraban alusiones a procesos análogos, y una vez descifrados los símbolos grabados en la llave de plata, todo un capítulo del Necronomicon, obra del árabe loco Abdullah Eshashred, había adquirido significado. Acababa de abrir una puerta. No se trataba de la última puerta, desde luego, sino de la que daba acceso, desde el tiempo terrenal, a aquella extensión de la Tierra situada fuera del tiempo en la que, a su vez, se hallaba la última puerta. Esta comunica con los pavorosos misterios del vacío final, que se extienden más allá de todos los mundos, de todos los universos y de toda la materia. Ante ella había un guía verdaderamente terrible, un guía que había morado en la Tierra hace millones de años, cuando la existencia del hombre ni siquiera podía imaginarse, cuando formas ya olvidadas pululaban por el planeta, cubierto todavía de vapores, construyendo extrañas ciudades entre cuyas ruinas retosaron más tarde los primeros mamíferos. Carter recordaba de manera vaga con que el abominable necronomicrón describía a este guía. Y hay quienes han atrevido a asomarse al otro lado del velo, y a aceptarle a él como guía, había escrito el Arabe Logo. Mas habrían dado muestras de mayor prudencia no aceptando trato alguno con él, porque está en el libro de Thoth cuán terrible es el precio de una simple mirada. Y aquellos que entraren no podrán volver jamás, porque los espacios infinitos que trascienden nuestro mundo existen formas tenebrosas que atrapan y envuelven. La entidad que fluctúa en la noche y la malignidad capaz de desafiar al signo arquetípico, y la horda que vigila el portal secreto de cada Tumpa e Imedra, con lo que se forman los moradores de ésta. Todos estos horrores son inferiores al del que guarda el umbral, al de ese que guiará al temerario, más allá de todos los mundos, hasta el abismo de los devoradores y nominados, porque él es Urm al-Tawil, el más antiguo, nombre que el escriba traduce con el de la vida prolongada. En medio del caos, sus recuerdos y su imaginación presentaron ante él confusas imágenes de perfiles inciertos. Pero Carter sabía que no tenían consistencia, puesto que solo eran proyecciones de su propia mente. Pero también se daba cuenta de que esas imágenes no habían aparecido en su conciencia por azar, sino más bien a causa de la realidad inmensa, inefable, y sus dimensiones que lo rodeaba, la cual se esforzaba por expresarse en los únicos símbolos que él podía comprender. Ningún espíritu de la Tierra es capaz de captar directamente, sino solo por símbolos, las formas indecibles que se entrelazan en los tortuosos abismos exteriores al tiempo y a las dimensiones que conocemos. Delante de Carter se desplegó una vaporosa formación de siluetas y de escenas confusas que le surgieron de algún modo las eras primordiales de la Tierra, sepultadas en un pasado de millones y millones de años. Monstruosas formas de vida se movían con lentitud a través de escenarios fantásticos, como jamás han aparecido ni en los más delirantes sueños del hombre. En medio de vegetaciones increíbles, de acantilados, de montañas y de edificios distintos en todo lo que el hombre construye. Había ciudades bajo el mar, y estaban habitadas, y había torres que se alzaban en los desiertos, y de ellas despegaban globos y cilindros, y también criaturas aladas, y regresaban a ellas después de cruzar los espacios. Carter veía todo esto, aunque las imágenes no guardaban clara relación entre sí, ni tampoco con él. Y él mismo no poseía forma ni posición estables, sino solo vagas intuiciones de forma y posición proporcionadas por su imaginación en continuo movimiento. Carter habría deseado encontrar regiones encantadas de sus sueños infantiles, donde las galeras navegaban curso arriba por el río Oucranos, y cruzaba las doradas agujas de Trán, donde las caravanas de elefantes vagaban por las junglas perfumadas de Cle, más allá de los palacios olvidados de columnas de marfil, que duermen intactos y fascinantes bajo la luna. Pero, intoxicado por las visiones más vastas y profundas, apenas y sabía ahora lo que buscaba. En su mente despertaron pensamientos de infinito y blasfemo atrevimiento, y comprendió que se enfrentaría al temible guía sin temor, y que le preguntaría cosas monstruosas y terribles. De pronto, el cambiante cortejo de impresiones pareció fijarse. Había grandes masas de enormes rocas erguidas, cubiertas de unos relieves extraños e incomprensibles que se ordenaban según las leyes de alguna geometría ignorada e invertida. La luz se filtraba de un cielo de color indeterminado. Tomaba direcciones desconcertantes y contradictorias, y, casi como un ser dotado de intencionalidad, jugaba por encima de algo que parecía una especie de semicírculo de pedestales hexagonales, cubiertos de jeroglíficos gigantescos y coronados por unas formas veladas e indefinidas. Había, además, otra figura que no ocupaba ningún pedestal, sino que parecía cernarse, o flotar sobre la vaporosa superficie horizontal, que parecía ser el suelo. No tenía silueta estable, pero adoptaba formas fugaces que sugerían remoto antepasado al hombre, o acaso algún ser que hubiese seguido una evolución paralela o la humana. Su tamaño, sin embargo, era aproximadamente el de la mitad de un hombre normal. Como las figuras de los pedestales, parecía pesadamente esbozado en una especie de tejido de color neutro. Carter no descubrió en el tejido ninguna abertura para mirar, pero sin duda no la necesitaba la criatura esbozada, ya que debía pertenecer a una clase de seres de estructuras y facultades totalmente ajenas al mundo físico que conocemos. Un momento después, Carter comprobó que así era y en efecto, ya que la silueta había hablado directamente a su espíritu sin recurrir a ningún lenguaje, ni emitir un solo sonido. Y aunque el nombre con que se dio a conocer era pavoroso y terrible, Randolph Carter no se dejó vencer por el miedo. Al contrario, contestó sin emplear tampoco ningún sonido ni lenguaje, y le rindió el homenaje que había aprendido del Necronomicon. Porque esta silueta era nada menos que la de aquel ante quien ha temblado el mundo entero desde que el homar emergió de las aguas, y los hijos de las brumas de fuego habían bajado a la tierra para enseñarle al hombre la sabiduría arquetípica. Era en efecto el espantoso guía y guardián del umbral, Um At Awil, el más antiguo, cuyo nombre ha traducido el escriba por el de la vida prolongada. El guía estaba enterado, puesto que él todo lo sabe, del viaje y la llegada de Carter, y también de que este buscador de sueños y secretos se mantenía sin miedo ante su presencia. De él no irradiaba horror ni malignidad alguna, y Carter comenzó a preguntarse si las alusiones horrendas y blasfemas del árabe loco no obedecerían a la envidia y el deseo jamás cumplido de haber hecho lo que él estaba a punto de realizar. ¿O acaso el guía reservase su horror y su malignidad para aquellos que le temían? Como la comunicación telepática continuaba, Carter acabó finalmente por interpretar el mensaje en forma de palabras. Soy, en efecto, ese más antiguo que tú sabes, dijo el guía. Los primigenios y yo te hemos estado esperando. Aunque has tardado mucho, te doy la bienvenida. Tienes la llave y has abierto la primera puerta. Ahora tienes que atravesar la última puerta, que ya está preparada para tu prueba. Si tienes miedo, no debes seguir. Todavía puedes regresar sin peligro por donde viniste. Pero si decides proseguir… Hubo un silencio ominoso, pero la irradiación seguía siendo amistosa. Carter no dudó un segundo, porque ardían deseos de seguir adelante. Continuaré, replicó, y te acepto como guía. Al recibir esta respuesta, el guía pareció hacer un gesto, a juzgar por los movimientos del tejido en que se hallaba embosado, que podían obedecer al hecho de haber levantado un brazo. Después hizo otra señal, y gracias a sus conocimientos del oculto, Carter entendió que estaba muy cerca de la última puerta. La luz adquirió entonces una coloración inexplicable, y las siluetas de los pedestales hexagonales se hicieron más definidas. Al perfilarse más, tomaron un mayor parecido con el hombre, aunque Carter sabía que no podían ser hombres. Sobre sus cabezas tapadas, llevaban unas mitras altas de inciertos colores, que recordaban extrañamente a las de las abominables figuras talladas por algún escultor olvidado a lo largo de los barrancos rocosos de cierta montaña inmensa y prohibida de Tartaria. Entre los repliegues de sus tupidos velos aparecían unos cetros largos cuyos pomos esculpidos representaban un misterio grotesco y arcaico. Carter adivinó quiénes eran y de dónde provenían, así como a quién servían, y también sospechaba cuál era el precio de su servicio. Pero aún se consideraba dichoso, porque en una aventura tan extraordinaria podría aprender todos los secretos del universo. La condenación, se dijo, es solo una palabra que circula entre aquellos cuya ceguera les lleva a condenar a todos los que ven, aunque sea con un solo ojo. Se asombraba de la inmensa variedad de quienes hablaban sin ton ni son de los perversos primigenios, como si ellos pudieran abandonar sus sueños eternos para desatar su cólera sobre la humanidad. Esto sería tan absurdo, pensó, como imaginar un mamut ensañándose con una lombriz. Luego las figuras de los pedestales hexagonales les saludaron, inclinándose a sus extraños cetros esculpidos, irradiando un mensaje telepático que él entendió. Te saludamos a ti, el más antiguo, y a ti, Randolph Carter, que por tu audacia te has convertido en uno de los nuestros. Carter vio entonces que había un pedestal vacío que, con un gesto, el más antiguo le indicó que estaba reservado para él. Y vio también otro pedestal, más alto que los demás, en el centro de la fila, que no era semicírculo, ni elipse, ni parábola, ni hipérbola, que formaban todos ellos. Este debe ser el trono del propio guía, pensó. Caminando y subiendo de manera singular e indefinible, Carter fue a ocupar su sitio, y al hacerlo, vio que el guía se había sentado también. Gradualmente y como entre brumas, fue distinguiendo un objeto que el más antiguo sostenía entre los pliegues para que lo vieran, o lo captaran con un sentido equivalente, sus esbozados compañeros. Era una gran esfera, o algo parecido, de un metal oscuramente iridiscente. Y al mostrarle al guía, una sorda e intensa impresión de sonido comenzó a latir como un pulso que no se parecía a ningún ritmo de la tierra. Era algo así como un cántico, o lo que una imaginación humana podría haber interpretado como tal. Luego, el objeto, parecido a una esfera, comenzó a adquirir luminosidad. Igual que si brillara con una luz fría y pulsátil, de color indefinible, y Carter comprobó que sus destellos se acompasaban con el ritmo extraño de los cánticos. Entonces, todas las siluetas mitradas de los pedestales iniciaron un singular balanceo, siguiendo el mismo ritmo inexplicable, mientras los nimbos de una luz indefinible, semejante a la de la esfera, envolvían sus cubiertas cabezas. El hindú interrumpió su relato y miró con curiosidad el reloj de forma de ataúd, con su esfera cubierta de jeroglíficos y sus cuatro mancillas, cuyo tic-tac desconcertante seguía un ritmo ajeno a la tierra. —A usted, señor de Marigny, dijo súbitamente a su sabio anfitrión. No es preciso hablarle del ritmo particularmente extraño que seguía en las esbozadas siluetas de los pedestales hexagonales con sus cánticos y balanceos. Además de Carter, es usted el único, en América, que ha sentido alguna premonición de la dimensión exterior. Supongo que este reloj se lo enviaría el yogui de quien solía hablar el pobre Harvey Warren, el vidente que decía haber sido el único que había estado en Yanghu, escondido reducto de la antiquísima Ling, llevándose ciertas cosas de aquella ciudad pavorosa y prohibida. Me pregunto qué objetos delicados conocerá usted de allá. Si mis sueños y lecturas no me engañan, esa ciudad fue construida por quienes conocían bastante bien la primera entrada. Pero seguiré mi relato. Por último, prosiguió el suami. El balanceo y los cánticos cesaron. Los limbos fosforescentes que rodeaban sus cabezas, ahora caídas e inmóviles, palidecieron, y las figuras se hundieron extrañamente en sus pedestales. La esfera, no obstante, continuó palpitando con inexplicable luz. Carter comprendió que los primigenios dormían de nuevo, como cuando los viera por primera vez, y se preguntó de qué sueños cósmicos les habría sacado su llegada. Lentamente fue abriéndose camino en su espíritu el auténtico sentido de esos cánticos extraños. Había sido un ritual de iniciación, y el más antiguo había cantado para inducir a sus compañeros una nueva categoría de sueño cuyos ensueños permitieran abrir la última puerta para pasar, la cual la llave de plata servía de transporte. Y comprendió que en lo más hondo de ese sueño profundo los primigenios contemplaban las insondables inmensidades de las infinitas dimensiones exteriores, y que así cumplían lo que su presencia les había exigido. El guía no compartía ese sueño, sino que parecía seguir dándoles instrucciones, mediante una irradiación sutil y sin palabras. Sin duda les imponía las imágenes de aquello que quería que soñaran sus compañeros, y Carter comprendió que cuando cada primigenio soñase el sueño ordenado, nacería el germen de una manifestación visible para sus ojos terrestres. Cuando los sueños de toda la silueta se fundieran en una unidad, surgiría esta manifestación, y todo lo que él desease se materializaría mediante concentración. Él había visto cosas parecidas en la Tierra. En la India, donde la voluntad de un círculo de adeptos combinada y proyectada puede hacer que un pensamiento tome sustancia tangible, y en la arcaica Atlanath, de la que muy pocos se atreven a hablar. Carter no sabía ciencia cierta en qué consistía la última puerta, ni cómo debía atravesarla, pero se sintió invadido por un sentimiento de tensa expectación. Tenía conciencia de poseer alguna clase de corporeidad y de llevar la llave fatal en la mano. Las masas descollantes de roca que se alzaban frente a él parecían como una muralla informe, hacia el centro de la cual se sentían sus ojos irresistiblemente atraídos, y entonces de súbito sintió que la irradiación mental del más antiguo había dejado de fluir. Por primera vez se dio cuenta de lo absurdo y terrible que puede ser el silencio mental y físico. Durante las primeras fases de su aventura percibía un cierto ritmo, que acaso no fuera sino el latido lejano y secreto de la extensión tridimensional de la Tierra. Pero ahora, la quietud del abismo parecía haberlo inmovilizado todo. A pesar de su conciencia de poseer un cuerpo físico, no consiguió oír su propia respiración. El resplandor de la esfera de Um At-Tawil se había quedado inmóvil y petrificado. Un halo imponente, más resplandeciente aún que los nimbos que rodearon las cabezas de las siluetas, brillaba aterradoramente en torno al cráneo amortajado del espantoso guía. Un vértigo infinito invadió a Carter, cuyo sentimiento de orientación había desaparecido por completo. Las luces extrañas parecían poseer la calidad de la más impenetrable negrura, acumulada sobre las mismas tinieblas. En torno a los primigenios, tan solitarios sobre sus tronos hexagonales, reinaba una atmósfera de la más pasmosa lejanía. Luego se sintió arrebatado, hacia unas profundidades inconmensurables, notando sobre su rostro los efluvios de un cálido perfume. Era como si flotara en un mar torrido rojizo, un mar de vino embriagador, cuyas olas espumosas rompieran contra unas costas de bronce incandescente. Un gran temor le invadió al vislumbrar aquella vasta extensión marina cuyo oleaje rompía en costas lejanas. Pero el tiempo del silencio había terminado. Las olas le hablaban con un lenguaje sin sonidos ni palabras articuladas. El hombre que conoce la verdad está más allá del bien y del mal, entonaba una voz que no era voz. El hombre que conoce la verdad ha comprendido la identidad de lo uno y el todo. El hombre que conoce la verdad ha comprendido que la ilusión es la realidad única y que la sustancia es la gran impostora. Y entonces, en aquellas elevadas construcciones rocosas hacia las cuales se sentían sus ojos atraídos tan irreversiblemente, apareció el perfil titánico de un arco semejante al que recordaba haber visto hacía muchísimo tiempo en aquella cueva oculta en el interior de otra cueva, en la lejana y real superficie de la tierra tridimensional. Se dio cuenta de que había utilizado la llave de plata, de que la había movido instintivamente sin previo aprendizaje, de acuerdo con un ritual muy semejante al que le sirvió para abrir la primera puerta. Ahora comprendió que aquel más rosado y embriagador que lamía en sus mejillas no era sino la masa impenetrable de la sólida muralla, que se disolvía ante su conjuro y ante el vórtice en que se habían concentrado los pensamientos de los primigenios. Guiado aún con una instintiva y ciega determinación, siguió avanzando en el vacío y atravesó la última puerta. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.